Catedral de Colonia, el puente, pero mi padre está sorprendido por los candaos. Candaos del amor. Mira todos los que hay ahí, papá. Claro, claro. Todo para allá. Y candaos. El paisano hubiera puesto una tienda de candaos. Pero tenía aquí, pero tenía ese que había puesto el candaos. Mira. Hay bastantes, ¿eh? Mira cuántos años tienes de ir a tu. Sí, ya murieron los dos. Mira, traen las fechas. El Yandy. El puente de Colonia, el puente de los enamorados. Mira, estoy del 21 de luz, estos acaban de empezar. Porque no se engañaron. Citando Colonia. Y el... House Bank. ¿Eh? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!